Tenemos un invitado con quien teníamos muchísimas ganas de hablar, atento al momento y atento a la necesidad de pensar las cosas que vamos a intentar introducir. Estamos con Hugo Cachorro Godoy, el Secretario General de la CTA Autónoma. Le damos la bienvenida a Libres Les Queremos. Mi nombre es Olivia Roburzen, estoy junto a José Yulman aquí en el estudio. Cachorro, muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Bien, Cachorro, bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué análisis haces del movimiento popular y sobre todo de la acción sindical, toda vez que pareciera ser la clase obrera, el movimiento obrero, el principal objetivo de este gobierno neoliberal, neofascista de mi ley, que realmente avanza a pasos agigantados, pero que el movimiento sindical parece querer darle perea en distintos espacios. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, la oligarquía y los grandes grupos transnacionales siempre han tenido claro en nuestro país que el enemigo a destruir y a vencer es la clase trabajadora. Por eso Martínez de Hoz decía que para terminar con la rabia había que terminar con el perro y el perro era la clase trabajadora. Por eso el 70% de los detenidos y detenidas desaparecidos fueron trabajadores, son trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente esta coherencia que tienen los grupos de poder tradicionales, oligárquicos y transnacionales que son los que están detrás de este personaje nefasto que es mi ley, también lo tienen claro y como se expresa en el decreto de necesidad y urgencia que no tiene otra necesidad ni urgencia que no sea la de destruir a la organización popular, extranjerizar la tierra y vender los recursos nacionales. Ahí se expresa claramente que la intención es destruir la organización de la clase trabajadora y bueno, por eso para nosotros es tan importante tener claro que no alcanza con haber frenado el proyecto de ley OVNIUS porque sigue en vigente el DNU y cada día que pasa como se viene demostrando. Hoy transfirieron y modificaron los planes potenciar el trabajo y otros planes. Ayer redujeron el tope para las asignaciones familiares y bueno, y así cada día que pasa, antes de ayer tomaron medidas quitándole recursos a la provincia de Buenos Aires como antes le habían quitado su coparticipación a la provincia y al pueblo de Chubut. O sea, cada día que pasa la vigencia del DNU destruye, corta una rodaja de soberanía y de derechos de nuestro pueblo. Entonces, para eso necesitan destruir la capacidad de resistencia que tiene la clase trabajadora en su conjunto, no solamente en los sindicatos tradicionales, no solamente en las tres centrales, sino en la capacidad de organización de múltiples movimientos populares que se han organizado en el territorio, que se organizan respaldando las luchas y siendo parte de las luchas de los pueblos originarios, del movimiento feminista y de mujeres sindicalizadas. Bueno, todo lo que expresa capacidad de organización como clase, lo quieren destruir. Lamentablemente, es una conciencia que no está en vastos sectores de la dirigencia del campo popular y por eso es que experiencias de gobierno nacional y popular han terminado en el fracaso y en la defraudación porque los actores de la clase trabajadora y el pueblo han quedado secundarizados y han primado lógicas de un posibilismo que termina subordinándose al Fondo Monetario Internacional y a otros factores de poder como el poder financiero transnacional. Entonces, en este momento, atravesamos un momento muy crítico en el doble sentido. Crítico por la magnitud de la ofensiva del capital que se traduce en esta experiencia de gobierno neofascista que expresa mi ley y que lo que busca es enfrentarnos pobres contra pobres y fragmentar la nación. Un desquiciado quiere desquiciar la sociedad argentina y hay que frenar eso, hay que evitar eso, es el desafío y por eso la primera prioridad es derogar el DNU para que no pueda seguir gobernando por decreto, como lo intenta hacer. Y por otro lado, el desafío de que la unidad del campo popular no sea una unidad por el espanto solamente, no sea una unidad en contra de, sino que también sea una unidad donde los valores, los intereses de la clase trabajadora, desde una perspectiva emancipadora, sea lo que predomine en la salida a esta crisis. En los últimos meses te escuché varias veces plantear la necesidad de la unidad de la CTA. ¿Cuál es tu balance de este proceso de más de 30 años? Estoy acordándome de... Bueno, yo vivía en Rosario en ese tiempo, en la Facultad de Ingeniería, acompañaba mucho al proceso de Villa Constitución, bueno, uno empieza a acordarse hasta de nombre, ¿no? De Vistorio, de Pichi, bueno, personaje inolvidable, Pichinini. Pero bueno, creo que difícil que haya unidad de la CTA, perdón por mi insolencia, si no aparece un balance de la CTA, ¿no? Uno podría poner como, creo yo, uno de los puntos más altos de esa construcción y el primer congreso de Mar del Plata, en un momento en que la CTA realmente concentraba prácticamente a todo el movimiento social, popular, ¿no? Antes que existieran incluso los movimientos piqueteros, ¿no? Perdón por la pregunta. No, no, está bien. Ayer se cumplió el aniversario de lo que fue el villazo. El primer triunfo en marzo del 74. 74, correcto. La represión fue en el 75. La represión fue en marzo del 75 y en marzo del 76 fue la última ofensiva. Así que, sí, tanto con Pichinini como con otros dirigentes como Vittorio Pablón y otros, estuvimos también hermanados en esas luchas y hermanados luego en la resistencia carcelaria, ¿no? Porque transitamos varios años en las cárceles de la dictadura. Así que, es una experiencia de lucha antiburocrática, de lucha antisistema que expresó la UOM de Villa Constitución, pero que también fue la unidad de los obreros menterúrgicos con todo el pueblo de Villa Constitución. Un desafío permanente que tenemos como clase trabajadora, que es la de unir al conjunto del pueblo en pos de los intereses y valores que expresamos como clase. La CTA nació en los años 90 no solamente para resistir a la entrega menemista, que era una manera, como lo es hoy el gobierno de Milley, de institucionalizar los objetivos de la dictadura genocida de Videla y Martínez de Hoz, sino también de una estrategia de construcción de unidad de la clase trabajadora. Entendiendo que la unidad no está en los aparatos, sino que está en el conjunto de la clase. El menemismo aceleró, exacerbó el proceso iniciado por la dictadura de empobrecimiento y descarte, como le llama el padre Francisco, el papa Francisco de la sociedad que genera este sistema capitalista. Por lo tanto, nosotros ya anunciábamos en ese tiempo. Hoy la noticia, o algunos se sorprenden con que el 55% de la población económicamente activa está precaria y solamente un 45% de la clase trabajadora es formal. Ese es el proceso que se fue acelerando y que en 40 años de democracia se agudizó. Son una de las demostraciones más cabales, no solamente de las deudas, sino de las inconsecuencias de una democracia formal que permitió que el neoliberalismo hegemonizara las políticas económicas y sociales. Y la organización del Estado. Para enfrentar a eso había que unir a la clase trabajadora. Para eso había y hay que construir un nuevo modelo sindical que contenga las nuevas formas de organización y participación de la clase. Ese objetivo sigue estando para la CTA autónoma y lo seguimos promoviendo, pero no es una discusión de aparato, es una discusión ni de siglas, sino que es un objetivo de involucrar al conjunto de la clase en un proyecto emancipador de la sociedad argentina. Y las dificultades para llevar adelante ese proceso, bueno, se expresaron en la división de la CTA en el año 2010. Así es, ahora, al mismo tiempo, la vigencia de su necesidad, que es de la clase trabajadora, lo da el hecho de que 30 años después de iniciada esa experiencia, bueno, hoy somos tres centrales que hay en la Argentina. Dos de ellas que planteamos un nuevo modelo sindical. Y yo nunca descarto la posibilidad de... Al contrario, la aliento, porque creo que la unidad del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, no quiero decir solamente el sindicalismo tradicional, sino las nuevas organizaciones que en los territorios se han estructurado como clase trabajadora descartada, como clase trabajadora precarizada, que fue uno de los ideales que promovió la CTA en su nacimiento, darle espacio organizativo a esas realidades. Bueno, eso se materialice. Que se llamará CTA, se llamará de otra manera. Ahora, hay experiencias concretas que no llevan el nombre de CTA. La UTEP, los movimientos sociales, no están encolumnados en ninguna central, sin embargo expresan experiencias de un nuevo modelo sindical. Al interior de la propia CGT existen experiencias de organización de sindicatos tradicionales que no se agotan simplemente en el criterio de representar al trabajador formal o a la trabajadora formal, sino que se animan a construir nuevas experiencias. El sindicato ladrillero, por ejemplo, yo siempre lo pongo como ejemplo, integra trabajadores formales, integra trabajadores cooperativistas e integran empresas familiares que vienen inclusive de experiencias de trabajo esclavo. Que se dan hoy, en el siglo XXI, que la organización de ese sindicato ha podido superar. Entonces, esas experiencias de un nuevo modelo sindical, tenemos el desafío de reagruparnos. Y en ese sentido es un objetivo central, porque hay que vencer a mi ley, hay que evitar que lleve adelante su proyecto de hacer de la Argentina una colonia o varias colonias, porque su proyecto de fragmentar a la República es un proyecto concreto, sino de que la salida de evitar, de sacarnos de encima mi ley, sea una salida emancipadora para el pueblo argentino. Y eso requiere organización y unidad de la clase trabajadora. Chachorro, justamente es muy interesante esto, pero además vos decís esto de derrotar a mi ley, y uno de los discursos con los que ha venido este gobierno neoliberal de mi ley y compañía es el de la destrucción de la idea que hay del trabajo público, del trabajo estatal. Vos venís de ATE, digamos, es importante, ayer hubo una jornada de lucha fundamental que incluyó el abrazo al INADI, pero que realmente abarcó muchas actividades en todo el país, y que además se manifestó no solo en ATE, no solo en los sindicatos estatales clásicos dentro de la CTA, sino trabajadores judiciales con la Federación Judicial bonaerense. Es decir, la idea de defender lo público, lo social, lo estatal, también es una herramienta que se está usando mucho en la movilización sindical para enfrentar a mi ley. Sí, sin duda. Por eso es que este lunes realizamos... El lunes, si no ayer, si no ayer. El lunes pasado realizamos una jornada nacional de lucha en confluencia con el paro nacional docente convocado por Cetera, por Conado Histórica y por la Conado. Y bueno, seguramente el lunes próximo con esta convocatoria vamos a tratar de confluir en esta convocatoria al paro que hacen otro bloque de gremios docentes, porque lo que hace mi ley es no solamente destruir el ingreso de los sectores salariales, de los trabajadores y trabajadoras estatales, trasladar el recontrajuste a las provincias, obligar a los gobiernos provinciales a que apliquen el mismo ajuste, y al mismo tiempo lo que intenta es destruir los órganos tripartitos que existen al interior del Estado, el ámbito de la paritaria, el ámbito del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Por eso es que fue una burla lo que sucedió en la reunión del Consejo del Salario Mínimo, como la alianza del ministro o el secretario de Trabajo, porque ni siquiera es ministro, han reducido ese ministerio a una secretaría, en alianza con CAME, con la UIA y con AEA, el sector empresarial para destruir y paralizar el Consejo del Salario Mínimo. O fue una burla la convocatoria a la paritaria docente del día de ayer, o la que sucedió la semana pasada con los trabajadores de las universidades nacionales. Quieren destruir esas instituciones, toda institución que implique tripartismo, que implique participación de los trabajadores. Mi ley quiere gobernar por decreto y destruir todas las instancias de participación democrática en mayor o menor medida donde los trabajadores sean protagonistas. Yo quisiera volver a los principios constitutivos de la CTA y al costado más explícitamente político que la CTA planteó, puesto que nació en un momento en que Menem transformó al Partido Justicialista en todo lo inverso que hasta ese momento creíamos que representaba. Pasó a ser el partido de las privatizaciones, de la impunidad, bueno, de la desregulación de la vida laboral. De las relaciones carnales. De las del sometimiento absoluto al imperio. Bueno, recuerdo a Abdala y, bueno, todos los otros compañeros que no sólo hablaban de un nuevo modelo sindical, sino de crear una alternativa política, incluso en momentos en que el PT todavía estaba en una etapa de fuerte crecimiento. Se me cruzan viajes de Lula y presencia de Luzla en los congresos de la CTA. Bueno, tú has mantenido con Lula frecuentes diálogos y encuentros. ¿Cómo sería hoy, o cómo ves hoy la cuestión de la construcción de una alternativa política que pueda apoyar la resistencia social, pero también darle justamente representación política para que dentro de unos meses o dos años no nos vuelvan a decir que para impedir que gane mi ley votemos a Massa, o a Scioli, o a Jalil, digo, y nadie se hace cargo de nada, ¿no? Nadie dice nada. Pero bueno, no me interesa el desenfado de los que no dicen nada, sino creo que la responsabilidad nuestra de algún... No, creo que si no construimos una alternativa política, esto será como la película de la... ¿Cómo es esa película norteamericana? El Día de la Marmota. El Día de la Marmota, o sea, nos vamos a romper el alma luchando, en algún momento lo venceremos, porque el pueblo argentino no va a vencer a mi ley en algún momento, pero si no construimos una alternativa volveremos a empezar la misma película, un gobierno débil que empieza a retroceder y no salimos más. Yo creo que, y intuyo que algo de eso estaba en tu pensamiento, de que no se trata solo de resistir, sino esta vez de crear algo políticamente distinto, ¿no? En mi pensamiento y en el pensamiento de buena parte de la clase trabajadora, ayer tuvimos una reunión de la conducción nacional de la CTA autónoma con la presencia de los 24 secretarios generales de las provincias, y uno de los temas que tratamos fue ese, así como decidimos poner proa a la prioridad de que se derogue el DNU y a la tarea de construir un nuevo paro nacional en el menor tiempo posible para lograr ese objetivo y ponerle freno al deterioro de ingresos y empobrecimiento masivo de nuestra sociedad. Hoy, 6 de cada 10 argentinos viven en la pobreza. El gobierno de Alberto Fernández fue un desastre y terminó su gestión con el 43% de pobre, pero en dos meses mi ley lo llevó al 60%. Con lo cual hay que frenarlo, porque el objetivo de él es hacer una sociedad con un 10% de rico y el 90% restante que navegue en la supervivencia. Así que ese es el segundo objetivo. Ahora, somos conscientes de que frenar a mi ley no alcanza, que se requiere abrir una perspectiva de experiencia política en la cual los trabajadores tenemos la responsabilidad de tener una centralidad. Y eso implica reconstituir un movimiento político, social, de liberación, de emancipación de nuestro pueblo con capacidad transformadora. Es una tarea política de primer orden, pero además lo exige la realidad de 40 años de vida democrática. No alcanza con la formalidad del voto para tener poder político transformador. No alcanza con cubrir los cargos de un Estado que está vaciado y desarticulado por el neoliberalismo y que no tiene capacidad de poder por sí mismo de resolver cuestiones, soy un trabajador del Estado, como decíamos antes, y vos en cualquier sector del Estado, fundamentalmente en aquello que tiene que ver con la regulación de la economía, con el desarrollo científico-tecnológico, con la capacidad de producción y trabajo, toca botones y no se activa nada, porque están deliberadamente vaciados, ¿no? Como está vaciada la industria para la defensa. Entonces, salir de esta crisis implica tener una fuerza de participación política de los trabajadores en las decisiones y en el rumbo, y eso que permita llevarlo adelante. Y eso requiere cambios políticos. Acá, en algún momento del comienzo de estos 40 años, la dicotomía era peronismo-radicalismo. Peor aún, UCR-PJ. La experiencia del menemismo rompió eso porque destruyó y desarticuló buena parte del peronismo, pero el PJ siguió siendo solamente un instrumento y terminamos en un vícola colacionismo. O sea, dos coaliciones, juntos por el cambio por un lado, el Frente de Todos, por otro lado, pero hegemonizado por un partido derecha, en el caso de Juntos por el Cambio, y por una convivencia de sectores de izquierda, pero dominado por sectores de derecha, la coalición del Frente de Todos, que terminó en este fracaso. O sea, hay que construir una coalición del campo popular de nuevo tipo que permita mayoría, pero no subordinación del proyecto, sino capacidad de una coalición transformadora. Y eso requiere protagonismo de la clase trabajadora, y eso es la salida sobre la cual tenemos que trabajar. Chachorro, nos quedaríamos hablando un rato larguísimo, pero al programa ya le quedan 15 minutitos nomás. Te queremos agradecer muchísimo el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros. Muchísimas gracias por tus expresiones, y seguramente estaremos contando contigo, o te volveremos a molestar, porque es muy interesante, y creo que el movimiento sindical tiene mucho que aportar a esta lucha y a esta resistencia. Bueno, gracias. Discúlpenme si me extendí, pero les agradezco mucho la posibilidad de abordar estos temas, porque están en el núcleo de las cuestiones que tenemos los sectores populares para enfrentar este momento tan crucial. ¿Es la digregación nacional o la integración nacional? ¿Es el coloniaje o es la emancipación? ¿Es una democracia formal y controlada o es una democracia participativa y transformadora? Totalmente. Muchísimas gracias. Bueno, la idea de este programa es que sea un programa de colección, no por fanparrones, sino que cada episodio se pueda guardar y sirva para la formación de compañeros. No creemos que la cuestión informativa está resuelta por muchos lados, hoy hablamos nada menos que de la tortura en Paraguay, hablamos con Lucrecia Hernández sobre el bloqueo a Venezuela, bueno, quién viola los derechos humanos en Venezuela en estos días, en estos temas que venimos discutiendo, ¿no? Compañeros que realmente no puedo dejar de expresar mi asombro que referentes populares comparen a mi ley con Maduro, con total banalidad. Eso le hace muy mal al campo popular. Y eso le hace muy mal al compañero y al campo popular, porque no se puede construir subjetividad liberadora si no nos sentimos patria grande y respetamos y valoramos, ¿no? Porque, bueno, se podrán burlar todo lo que quieran de Maduro. Y decir mi ley. Se podrán burlar todo lo que quieran de Nicolás y del chavismo. Llevan 20 años en el gobierno. Algo hay para aprender. Muy con Lucrecia y con tal selección. Vamos a una nueva canción elegida por Ángel. Gracias a ustedes.